Segundo hacia afuera, primer round. No, no, ya fue, ya fue. ¡Vamos! 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 Sí, está grabando, está grabando. Está la mano, tío. Listo. Cuidado. Muy bien, fuerte aplauso. Allí, nos recibimos, nos recibimos a Mateo Ruiz, fuerte aplauso para Mateo Ruiz. Y esa es la discusión de la doctrina Chamorro Nauti La ropa ya te la cuidemos Y la cuidamos Esta discusión Aplicar los postres aquí Fuerte el aplauso para Chamorro Adoquín Ahí va a ser la discusión Con Luis Díaz El cubanito Fuerte el aplauso Buen día el cubanito Más todo, buen día Primer round Vámono soporte Vámono soporte Vámono soporte ¡Vamos, Mateo! ¡Dale, Mateo! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale, Mateo! ¡Vale! ¡Vale, Mateo! 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 ¡Gracias!